Bienvenida familia bellísima de Valora Radio, hoy les tengo una sorpresa, aquí van a ver acompañándome al padre Nibardo Quesada. Padre bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días Lupita, y a todos nuestros queridos radioescuchas de Valora Radio, un saludo a todos ustedes que aquí estamos por medio de las redes, queriendo transmitirles la palabra de Dios que tendremos para nosotros el próximo domingo. Bueno, el próximo domingo dice Jesús, yo soy camino, verdad y vida, y por eso le hemos puesto un nombre muy especial a este programa, cuéntenos padre. Así es, yo creo que ¿cuál es tu camino? es un nombre que puede abrirnos el atento de buscar y tratar de saber cuál es nuestro camino. Pues vamos empezando, primero que nada, poniéndonos en manos de Dios y pidiéndole que esté presente en el programa de hoy. Estamos haciendo este programa de forma rudimentaria, yo pido una gran disculpa, porque todavía no me pude conectar a través del método que debe hacerse, no lo pude hacer el día de hoy, entonces el padre nos acompaña vía FaceTime, pero lo haremos mucho mejor el próximo martes prometido. Les pido por favor participen con sus preguntas, comentarios, testimonios de vida, marcando al whatsapp que mi querida Rebe Bonita atiende, es el número más 52 si estás fuera de México, y después 331-563-5744, 331-563-5744. Hoy de forma rudimentaria transmitiendo con ustedes, pero ya yo quería que el padre Nibardo que nos acompañara, yo estoy segura que ustedes también. Vamos a ver cuál es tu camino, este es el tema del día, quédate en presencia del padre Nibardo, y repito el número de whatsapp para participar, más 52-331-563-5744. Adelante padre, gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias Lupita, vamos a tratar de desmembrar un poco este evangelio, que como siempre el evangelio de San Juan es una riqueza, es un tesoro que Dios pone en nuestras manos, una riqueza bellísima que tenemos que nosotros que sacarle todo el jugo. El capítulo que vamos a tener el próximo domingo es el capítulo 14, en sus versículos del 1 al 12. Es un momento muy importante, porque es uno de los discursos de despedida de Jesús. Nosotros nos preguntamos por qué este evangelio en el quinto domingo de Pascua, y tiene su razón de ser. El domingo pasado hemos nosotros escuchado el buen pastor, y todo lo que va en torno al buen pastor, donde Jesús dice quién es él para nosotros. Él es el buen pastor, y todo lo que hemos escuchado de explicaciones. Ahora nos va a decir otra cosa, qué es él para nosotros. En este camino pascual, la iglesia quiere presentarnos al Cristo resucitado, y que de verdad sepamos quién es él para nosotros. Esto es muy importante. ¿Quién es Cristo para mí? Pues el domingo pasado es el buen pastor, hoy nos va a decir que es camino verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer el evangelio, y luego de ahí seguimos adelante. Versículo 14, 1, 12. Dice Jesús, No se tuve vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estén también ustedes. Pues para donde yo voy, vosotros conocéis el camino. Dijo le Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre sino por mí. Si me habéis conocido, conoceríais también a mi padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al padre. ¿No crees que yo estoy en el padre y el padre en mí? Las palabras que yo digo no las digo de mí mismo. El padre que mora en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el padre y el padre en mí. A lo menos, creedlo por las obras. Bien, aquí tenemos una de las afirmaciones continuas de parte de San Juan. Lo primero que nos impacta, parece que este evangelio está escrito para nosotros el día de hoy. Tal cual. No tengan miedo. No sientan la turbación en su corazón. No se turbe su corazón ni sea cobarde. ¿Quién de nosotros no puede decir que en esta situación no se encuentra en un estado de turbación y de cobardía? O de, como dicen por aquí en México, de achicopalamiento. Esto es una palabra un poco muy mexicana, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no puede decir que hay turbación en su corazón, que hay dudas, que hay expectativa, que hay este estado interior difícil? ¿Quién puede negarlo? Y sin embargo, la primera palabra de Jesús, no se turbe vuestro corazón. Así abre el evangelio el día de hoy. Son las palabras que nos ponen en una situación de darnos cuenta que estamos nosotros. Ahí, así abre el evangelio. Y también, de algún modo, estas palabras son para cada uno de nosotros, para que veamos cómo están nuestras relaciones con Dios, con la vida, con los demás. Estas palabras vienen ahora como anillo al dedo. Estas palabras nos dicen que hay realidades que no cambian en nuestra vida, como es la turbación, el miedo. Cierto, cada circunstancia y cada momento es distinto, pero el que estamos viviendo, pues no podemos negar que no crea una gran curvación. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que en brevísimo tiempo pone toda la gente en sus casas. Las calles, los parques, las ciudades están netamente vacías. Me impresionó un video que me han mandado de Roma, verdad, ciudad donde viví por 23 años, y aquello es terrible. No hay un alma en la calle, ni uno solo. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Y lo mismo diga ser de cualquier otra parte del mundo, del mundo, del mundo. Bien, bien que nos vienen estas palabras, no se turbe. Pero luego nosotros vemos cómo Jesús hace una propuesta clara para ayudarnos, para vencer. Estamos dejando la señal, padre, puede seguir hablando. Lo estamos escuchando muy bien. Lo estamos escuchando muy bien, pero el padre dice que hay una mala conexión. Vamos a ver si se puede reanudar. Estamos hoy haciendo un esfuerzo especial porque... Miedo, parabéns. Perfecto. Vamos a ver, padre. Yo te escucho muy bien. Ah, muy bien. Adelante. Se cortó por un momento, padre, pero ya estamos listísimos. Adelante. Perfecto. Entonces, Jesucristo nos propone un método para superar el miedo. Y él no dice, tómate esta pastilla o busca este método de oración trascendental o haz un refresh en tu cabeza. Fíjate lo que dice Jesús. Método para superar el miedo, para venir a encontrarse con las dificultades y con esa cobardía que nos invade. ¿Cuál es el método? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Así de simple y sencillo. Entonces, el método que nos propone es tener fe. Tener fe en Dios y tener fe en Cristo. Tener fe en alguien es lo contrario del miedo. Es lo contrario de la cobardía. Es la buena noticia que Dios nos da. Tener fe en alguien, el depositar en esa persona toda nuestra confianza. Has visto los niños y aunque hay mil terrores en torno de ellos, basta que están de la mano de su mamá y ahí no hay ningún problema. Tener fe en alguien, para todos ustedes es clásico el cuento de aquel barco que se andaba hundiendo y que todos los marineros corrían para arriba, para abajo, levantaban velas, metían anclas. Y un niño estaba jugando y le dicen, ¿pero no te da miedo? Dicen, no. ¿Por qué? Porque mi papá es el capitán del barco y él conoce bien su trabajo. Pues ahí está. Yo creo que eso se puede aplicar en este momento. Es el método que ofrece Jesucristo. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿O no tienes fe? ¿Tienes fe en un Dios que no obstante todo está cerca de ti? ¿Tienes fe en un Dios que no te abandona? ¿Tienes fe en un Dios que no obstante todo tiene en sus manos las riendas de la historia? Y dice Jesús, creéis en Dios, creéis también en mí. La fe en Jesús, que es la vía, la verdad y la vida, es lo que nos va a mantener no solo a flote, sino que nos va a mantener con la garra, con las fuerzas, con el coraje para poder iniciar de nuevo esta vida que estamos esperando que se normalice cuanto antes. Y aquí, pues viene Jesús y fíjate lo que dice. Enseguida viene otra frasecita de estas para que estén tranquilos. Dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararles un lugar. ¿Qué significa esto en los labios de Jesús? ¿Por qué habla inmediatamente de las moradas? ¿Qué hay cosa más segura que tu casa, tu familia, tus amores, donde te encuentras bien? Bueno, ¿qué hay mejor que eso? Dime. Y Jesús, tú dices, ahí está la morada. Esa morada es tuya. Me encanta pensar que yo tengo un lugar en el cielo. Quítatele la cabeza que me lo tengo que conquistar y tengo que hacer no sé cuántos rezos y no sé vivir con el alma en la garganta porque a lo mejor no llego al cielo. Mi querido hermano, mi querida hermana, el cielo es tuyo, te pertenece. Ya lo ganó Cristo para ti. Lo único que tienes es que hacer. Nuestra señal se va un poquito. Esto es parte del problema de la tecnología. Dice que hay un problema técnico. Adelante, seguimos padre, adelante. Muy bien. Entonces Jesús dice, ahí hay moradas y yo te voy a preparar una morada. Y sigue diciendo Jesús, cuando yo me haya ido, yo me voy. Acuérdense que está Jesús hablando en el momento en que está por dejarlos. Jesús está hablando en un momento en que ellos ya saben, ya intuyen, ya sienten en el aire que algo grueso va a pasar. Y él dice, voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo. Fíjate qué cosa más maravillosa. Cristo resucitado quiere decir a sus creyentes de todos los tiempos. Yo vine a ganarte el cielo y yo quiero que estés conmigo. La pregunta que viene inmediatamente y que todos es lo que se nos presenta es, muy bien, yo ganaré el cielo. Yo cuando llegue a la eternidad, después de mi muerte, pues habré ganado el cielo. No te equivoques. El cielo comienza hoy, aquí, en este lugar. Pero cómo va a comenzar el cielo aquí si tengo todos esos problemas. Todos esos problemas no quitan nada a la realidad del cielo que te pertenece. El cielo es tuyo. Y esta es la certeza que tenemos. Ya está ganado el cielo. Y ese cielo, si tú vives hoy con esa fe en Dios, en Cristo, en lo que Él nos ha dejado en nuestras manos, ya tenemos el camino hecho. Es solo vivir en esa profunda, total alegría que nos ofrece el Evangelio. No por nada, Papa Francisco, su encíclica, la ha titulado así. La alegría del Evangelio. No dijo, ahí les va el Evangelio con todo este montón de mandamientos. Ahí les va el Evangelio con todo este montón de rezos. Ahí les va el Evangelio con todo este montón de sacrificios. Evangelio de la alegría. Bien, que la alegría tiene que pasar por estas pruebas. Eso es normal. En la vida natural de todo hombre, de toda mujer y de toda circunstancia, esto es lo natural. La hierba, el grano, dice Jesús también, dos capítulos atrás, capítulo 12, si el grano de tierra no cae en tierra y muere, queda solo. Quiere decir que el proceso de muerte es un proceso de fecundidad. Nosotros estamos ahora por iniciar el verano. Que comienzan ya las plantas de primavera a dar sus brotes y luego vendrá otoño para recoger los frutos. Ha pasado un invierno y los inviernos siempre son momentos de silencio, momentos de que la semilla tiene que estar debajo de la tierra para que se vaya abriendo. Bien, no todas las cosechas son iguales, pero el proceso es el mismo. Y Jesús dice, yo voy a prepararte un lugar para que donde yo esté, estén también. Ustedes, ¿qué te parece esta afirmación de Cristo? ¿Qué te parece? Tú tienes que estar donde yo estoy. Pero creo que todos nos sentimos identificados con el bueno de Tomás, que siempre sale en un momento que lo necesitamos. Y dice, pero ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber ese camino del que tú hablas? Porque Jesús les dice, a donde yo voy, ustedes conocen el camino. Y yo creo que esto es muy para nosotros, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no conoce el camino? Pocas veces podemos decir que no sabemos por dónde. Lo que sí podemos decir es que nos hemos distraído mucho. Y que, pues, estamos buscando en mil lugares dónde está el camino. Y así, pues, ahora tienes muchas propuestas. La oración trascendental, el yoga, el reiki, el esto es lo otro. Oye, ¿por qué dejas el camino simple, llano y sencillo que te ofrece Jesús? ¿Por qué dejas esa oración de niño, esa oración de alabanza, esa oración de gratitud, esa oración de magnificar a Dios con las palabras de María? No, yo quiero, vamos a ver si el reiki, vamos a ver si la oración trascendental, vamos a ver si tantas cosas que tú dices, pero si aquí está el camino. Bueno, pues Tomás estaba igual que nosotros. No sabemos cuál es el camino. ¿Cómo que no sabes cuál es el camino? ¿Ya se te olvidó el camino cristiano? ¿Ya se te olvidaron las bienaventuranzas? ¿Ya se te olvidó que hay que tener un corazón simple y sencillo? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó que a través de esa sencillez de espíritu Dios llega? ¿Ya se te olvidó que Dios se revela a los niños? ¿Verdad? Me han llegado por ahí unos videos maravillosos de niños que les preguntan, ¿qué piensas ahora que están cerradas las iglesias? Y el niño, muy inocentemente, dice, pues no entiendo por qué. Se está abierta la farmacia y el supermercado y acá y allá y sola la iglesia. ¿No sabía? Pues tiene razón el niño, ¿verdad? Más allá de cualquier otra cosa, pues el niño es transparente. Tomás le dijo, no sabemos el camino. Y qué bueno, porque una vez más, Jesús tiene una de esas afirmaciones tan importantes para nosotros. ¿Y cuál es esa afirmación? Es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús le dice muchísimo más de lo que él preguntó. Pero al mismo tiempo se lo dice con un enigma. Yo soy el camino. Tres palabras claves en una vida humana. Camino, verdad y vida. Hoy y siempre, cuando una persona anda toda desorientada, se dice, ha perdido el camino. ¿Quién de nosotros puede vivir tranquilo si no sabe cuál es el camino para seguir adelante? Dime si no sucede eso en todos los niveles de la vida. Vives casado, estás en tu matrimonio y no conoces el camino, te has perdido. O has abandonado el camino del amor, de la entrega, de la donación, te has perdido. Si un hijo tuyo dice, anda descarriado, ¿qué quiere decir? Perdió el camino. No tiene una dirección. No sabe a dónde va. En las peregrinaciones que hago, como saben, yo de vez en cuando voy de peregrino, ahora no, debería de haber ido, pero nada, cancelado todo y hasta el próximo año. ¿Verdad? Siempre les digo a los peregrinos, el primer día, vamos a distinguir entre un peregrino y un vagabundo. Los dos caminan. Los dos. El peregrino sabe a dónde va y qué quiere. Conoce el camino. Bueno, el vagabundo no sabe ni a dónde va ni qué quiere. Está ahí en la vida. Pues no te parece que vivimos en un mundo de vagabundos, de vagabundos que no saben a dónde van y qué quieren. Y ahí van a pescar la última moda de oración, la última moda de un grupo, la última moda de religiones orientales, la última moda. Oye, has perdido el camino. Y fíjate, Jesús dice, yo soy. No dice, yo te voy a enseñar un método. Yo te voy a enseñar una doctrina. Yo te voy a enseñar eso, una forma, un estilo. No. Vuelve a decir, yo soy. Son los repetidos. Yo soy del evangelio de San Juan. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Entonces nos está diciendo que nuestra fe no es un paquete de doctrinas solamente. Es una persona. Una persona. Camino no es solo un mapa porque tienes que seguir por aquí. No. Tienes que seguir con esa persona. Enamorarte de esa persona. Todos, cuando nosotros hablamos de camino, estamos pensando inmediatamente en que el que tiene un camino sabe a dónde va. Y el que sabe a dónde va es una persona segura. Hoy los psicólogos que trabajan en este campo y muchas felicidades que atienden cientos de personas, todos están orientados a un punto fundamental. ¿Cuál es? Reorientar personas. ¿Qué significa desorientarse? Salirse del camino, no conocer el camino, no querer el camino, abandonar el verdadero camino y tener caminos alternativos. Y los caminos alternativos, ¿verdad? No te dan lo que tu corazón desea. ¿Y qué desea tu corazón? Las dos cositas que vienen enseguida. La verdad y la vida. La verdad y la vida. Bueno, pues aquí me gustaría mucho entretenerme un rato enorme, tiempo no da mucho, sobre este concepto de la verdad. Él no dice yo soy un catálogo de verdades. Tampoco está diciendo yo te voy a contar y a decir la verdad sobre las diversas cosas, sobre el mundo, sobre Dios, sobre el prójimo, sobre la vida social. Yo te la cuento. Él dice yo soy la verdad. Es decir, yo soy la realidad. La realidad misma que te hace entender todo el resto. Yo soy. No te olvides que nuestra inteligencia está hecha para conocer la verdad. Nosotros queremos conocer la verdad. Nuestra mente no se detiene hasta que no conoce la verdad. Ahí está. Qué importante es tener este camino. Y ahí, pues nosotros leemos la Sagrada Escritura, la Biblia sobre todo. Está llena de todos esos caminos, proyectos de Dios para llevar a su pueblo a la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Los mismos salmos vuelven sobre esto. Dice el salmo 84, feliz, el que tiene el camino en su corazón. El camino en su corazón. ¿Qué significa? Si Cristo es el camino, tenemos una persona en el corazón. Y si tenemos a esa persona, tenemos la verdad. La verdad es aquello que da razón de todo lo que somos nosotros. Que te dice quién eres tú. A ti te interesa saber esa verdad. No eres una marioneta del tiempo. No eres un meteorito que cayó aquí y va a vivir 60, 70, 80, 90, quizás 100 años y ahí cayó y ahí se queda. Absolutamente no somos eso. ¿Cuál es la verdad de mi ser? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Bien. Algún día tendremos tiempo para hablar porque nunca se me va a olvidar una vez que un joven, cuando trabajaba con los universitarios en Italia, me dijo, bueno, exactamente, ¿qué se entiende aquí por verdad? Y dije, pues mira, tengo que dar muchas vueltas para poder aterrizar contigo, pero vamos a ver si rápidamente te lo puedo decir. Mira, existen, en cuanto a la naturaleza de la verdad, existen dos tipos de verdades, verdades lógicas y verdades ontológicas, ¿verdad? Las verdades lógicas son las que corresponden entre tu palabra y lo que hay en tu mente. Es una verdad lógica. Si yo tengo en mi mente una cosa y te digo otra, pues te estoy diciendo una mentira, así tan simple y sencillo, ¿no? Y es como los niños chiquitos que no saben decir mentiras. Le preguntas quién se comió la Nutella y pues el niño dice, yo no, cuando la traigo de embarrada en los labios. Y pues la hace con toda esa actitud de darse cuenta que está admitiendo verdades lógicas. Verdades ontológicas que corresponden a lo que es la cosa concreta o la persona. Y ahí nosotros estamos llamados a esa verdad ontológica. Si tú eres un padre de familia y no te comportas como tal, eres una mentira ontológica. Si tú eres un hombre y no te comportas como hombre, con respeto, con dignidad, etc., 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 a muchas gentes cuando alguien no se comporta como se tiene que comportar, ¿verdad? En el mundo normal dicen, eres un animal. Y no, un hombre no es un animal. En tal caso, si su comportamiento no corresponde a la verdad de lo que es hombre, es infrahumano. Pero no es animal porque no pierde sus facultades superiores. Entonces se está comportando como infrahumano. Es decir, no está haciendo honor a su verdad ontológica. Luego hay otra distinción en cuanto al contenido de la verdad. En cuanto al contenido de la verdad, para que le damos a Cristo cuando dice, yo soy la verdad, pues hay cuatro contenidos de la verdad. El primer contenido es la verdad histórica, ¿verdad? La historia. La historia nos la cuentan y conoceremos la historia siempre por los ojos, los sentimientos y las emociones de quien te la cuente. Nunca vamos a conocer la realidad exacta de la historia. No puede haber total y absoluta imparcialidad. La historia es así. Y la historia de tu vida es así. Yo les pongo un ejemplo simple. Si dos jóvenes van a una fiesta, uno de ellos en esa fiesta se peleó con su novia y cortaron, terminaron. El otro encontró a una chica simpática y empieza una relación. Pregúntale a los dos cómo fue la fiesta y cada uno te la contará de forma distinta. La misma fiesta, ¿eh? La misma música, la misma gente, el mismo horario, la misma comida, la misma bebida, pero los sentimientos, los afectos y lo que influye en contar la historia de la fiesta es muy distinta. Pues las verdades históricas, todas son así. Cada uno te la cuenta desde su punto de vista. Verdades siguientes son las verdades científicas. Son aquellas que da respuesta a la ciencia, la ley de la gravedad. Eso no pasa, está allí. Las tablas no pasan, los logaritmos no pasan. Pero la ciencia tiene sus verdades que se van corrigiendo continuamente. La tecnología se corrige continuamente. Yo hace cuatro años me regalaron este teléfono que tengo aquí y me dijeron que era el último grito de teléfono. Ahora es un cacharro viejo que ya de último grito no tiene nada. ¿Por qué? Porque ya la ciencia, la tecnología, ya lo superó. Ya no es verdad que es el mejor teléfono. Lo fue. Porque la ciencia ya es así. En base a lo anterior se va corrigiendo continuamente el progreso científico, va añadiendo progreso a progreso, cosa que no sucede en el progreso moral. La sociedad que tuvo, pues no sé, la cultura griega de tener unos valores humanos altísimos, en este momento estamos en el fondo de esos valores, porque la verdad y ética moral no se suma una a la otra. Pero en fin, no nos entretenemos en esto. Vamos al tercer tipo de verdades. El tercer tipo de verdades son las verdades filosóficas. Filosóficas. Son todas aquellas que no tienen un fundamento positivo en el sentido de, ¿cómo se dice? Experimentos que hacemos una y otra vez, como hacemos con la ciencia, ¿verdad? Como hacemos con la ciencia. La ciencia es experimental. Un experimento se confirma con el siguiente experimento, ¿verdad? Y si lo repito mil veces, mil veces al mismo resultado. En la filosofía no, son verdades en las cuales hemos llegado por un esfuerzo de nuestra inteligencia a reconocer, porque tenemos las mismas estructuras y las mismas bases como seres humanos, y el esfuerzo de la filosofía es llegar a verdades que nos ayudan. Por ejemplo, la verdad de la fraternidad humana, la palabra dignidad, ¿qué palabra es científica? ¿Scientífica? Absolutamente no. No tiene ni peso, ni medida, ni cualidad. La dignidad es una palabra filosófica. Entonces, las verdades filosóficas, fraternidad, dignidad, igualdad, amor, todos los nombres de virtudes, sinceridad, posicia, fortaleza, etc., son verdades filosóficas. Es la filosofía que en un esfuerzo de reflexión, donde llegamos todos juntos a reconocer, que todos los hombres tenemos una dignidad. Que no hay hombres de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Sería A, sería B, sería C. O menos hombres, más hombres, más hombres. Es la primera, no existe. Hemos llegado, finalmente, a que todos tenemos una dignidad. No, no se responde, se manda por la borde, es otra cuestión. Bien, vamos enseguida a la verdad de la que habla Jesús. ¿Cuáles son las verdades religiosas? ¿Y cuáles son esas verdades religiosas? Aquellas por las cuales ni la historia, ni la ciencia, ni la filosofía tienen una respuesta. ¿Quién soy yo? ¿A dónde va el alma? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi fin? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué hay después de la muerte? A todas estas verdades, son verdades religiosas. Es decir, es la religión la que da una respuesta. Cristo dice, yo soy la respuesta. Yo soy la realidad misma del mundo, del ser, de tu persona. Yo soy quien da la respuesta a tu alma. Quien da la respuesta del futuro de tu alma. Quien da la respuesta al después de la muerte. Quien da la respuesta a cada obra que haces, viviendo en autenticidad de vida. Yo soy. Yo soy. Y a eso se llama, ese camino, camino Jesús, verdad Jesús, te llevo a la vida. La vida es lo que más deseamos. Bien, hay personas en este mundo que, pues, odian la vida. Más aún, el gran Papa Emérito Benedicto XVI, nos dice que vivimos en la cultura de la muerte y se odia la vida. Y es así. Hemos entrado en un tipo de cultura que odia la vida. Pero lo más profundo del ser humano es un apego a la vida. Hoy, la vida, en muchas formas, no es estimada. Basta ver los drogadictos. Basta ver el número de abortos. ¿Por qué hay un número de abortos infinito? No, porque no se ama la vida. No hay un amor a la vida. Y si no entendemos esto, lo más hermoso que tenemos, que Cristo es la vida. Y la vida con mayúscula y la vida con minúscula. El que tiene a Cristo ama profundamente la vida. ¿Por qué? Porque Cristo le ha revelado la verdad más profunda de sí mismo. ¿Quién soy yo? Soy una criatura infinitamente amada por Dios. Soy una criatura que tiene un fin. Soy una criatura que está hecha para ser feliz. Es la sed de felicidad que llevamos todos. Todos, todos, todos. Había una canción cuando yo era chiquito que se llamaba Limos Nero de Amor. Y que nos acabe que todos somos Limos Neros de Amor. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser felices. ¿Y qué es lo que nos hace auténticamente felices? Una sola cosa. Amar y ser amados. Nada más. El niño más pobre que apenas tiene para comer, se siente feliz cuando está en los brazos de su querida mami. Así, que lo abraza y lo aprieta. Y él no tiene ni coches, ni playas, ni nada. Ni los últimos juguetes electrónicos. Tiene el cariño de su madre. Y eso es suficiente para ser feliz. Entonces usted dice que ese niño sabe ser feliz, es feliz. No porque hace toda una serie de reflexiones filosóficas. Porque tiene una sola cosa que se llama amor. Y cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es esa, la vida real, es aquello que llevamos de más profundamente enredado dentro de nosotros. Y yo soy ese camino para que tú llegues a esa vida que tanto deseas. Tendrás que pasar por esa verdad, ¿verdad? Esta verdad, como ya les dije a ustedes, no consiste en saber cosas o en tener cosas. Es una persona. Es la persona misma de Jesús. Es la persona que nos enseña. No con teorías. Bien, tiene discursos, tiene palabras. Tiene moral, tiene ética. Pero tiene una vida. Vente, síganme a mí, venid a mí. Le dijo al joven rico, vente, vente todo y vente conmigo. Vente todo y vente conmigo. Qué desprendimiento tan fenomenal tiene Jesús cuando dice, yo no quiero nada de lo que tú tienes. Yo quiero hacerte solo feliz. Vente conmigo. Conmigo vas a ser feliz. Que un reflejo de eso es el amor entre las personas. Cuando se van a casar dos personas, de verdad se quieren. Lo único que dicen, yo quiero estar contigo. A menos que haya otros intereses oscuros detrás. Porque, en fin, de verdad, pues si tienes dinero, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es una persona que es Cristo y que produce vida. Y vida es libertad. Vida es cumplimiento de sueños. Vida es que se te abre el mundo, se te abre el panorama. Vida es que estando con Él todo tiene sentido. Y sin Él nada tiene sentido. Algún autor dijo, la verdad es lo que arde. Es verdad. Cuando el corazón está lleno de Cristo, la verdad de la vida, la verdad de las cosas, la verdad del mundo, ese corazón arde. Son palabras de Jesús que son luz para todo mundo. Y luego nos damos cuenta que el que vive en la verdad, vive en la libertad. Y aquí, aunque no está en el Evangelio de hoy, pero es una realidad total. La verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque estarás entrando en la realidad de las cosas. La verdad te hará libre. Porque entras en la realidad, no en la ficción, no en la invención, no en lo que me gustaría, sino en lo que es verdadero. ¿Verdad? Entonces, claro que tienes vida. Y claro que esa vida entra totalmente por tus venas. Por eso decimos que la verdad no se oculta a nadie y queremos compartirla con todos. La mentira siempre se esconde, siempre va a oscuras, siempre va a llegar, a menos que ser las aventuras políticas en las que vivimos, que por más que no nos las repiten, pues tenemos una situación que te pueden repetir por todos los medios posibles, pero estás viendo la realidad que no. Jesús nos invita a una verdad y una vida en la cual vivimos la plenitud. Y nos lleva a todo lo que es vida, libertad, luz, transparencia, disponibilidad hacia los demás. Mis queridos hermanos, en los meses, semanas que vienen, vamos a tener que vivir en una realidad de solidaridad con todos. Va a haber mucha pobreza y en nuestro país más todavía. Bueno, pues tenemos que ser muy solidarios. Y solidarios, fíjate que no va a ser solo, pues abre la cartera y si tienes 10 pesos, dale 3 al otro y quédate con 7. La que puedes vivir. La solidaridad va a ser la cercanía, va a ser la creatividad, va a ser el buscar caminos que Dios no nos va a abandonar en absoluto y que si todos juntos buscamos esos caminos, los encontraremos porque Dios nos va a ayudar. Él va a estar con nosotros. Cuando nosotros vivimos en estas dos dimensiones de Jesús, o tres, ¿verdad? La verdad, la vida y la libertad, dejamos de ser arrogantes y nos hacemos tiernos, solidarios. Dejamos de ser orgullosos y nos hacemos humildes. La verdad que la arrogancia, la soberbia, la soprafacción, no sé cómo se dice, eso es italiano. Todo eso son enfermedades de aquellos que viven en la mentira. Por eso nos dice, vente, entra de aquí conmigo, vente a la verdad y serás una persona humilde, sencilla, servicial. Vas a compartir con los demás penas, alegrías, dolores, te vas a subir a la misma barca que todos, vas a estar disponible a echar una mano, vas a luchar contra todo lo que sea violencia en todas sus dimensiones. Yo soy la vida y la vida no es para que te la tengas, sino para que la des. Y aquí viene la última palabra de Cristo, con eso termino, ¿verdad? Ah, él dijo, yo soy camino, verdad y vida, pero el domingo pasado nos dijo, yo he venido para que tengan vida. Para que tengan vida y la tengan abundante. Una vida que no son explicaciones, que no son teorías, que es vivir con alguien, que es ser, que es ser. Son palabras que, la verdad, si uno las piensa y dice, pero cómo somos tan tontos que no hemos descubierto este Cristo, este misterio del hombre que se explica solo con el misterio de Dios. Mi vida no se puede explicar en su verdad más profunda si no me agarro del misterio de Dios. Pues muy bien, mis queridos hermanos, perdón que tuve que ser un poco filosófico, pero no se reve por ahí que nos dicen, a lo mejor nuestros radioactivos y radioescuchas dicen, no estoy entendiendo nada. Todo lo contrario padre, tenemos muchas llamadas para la gloria de Dios, muchos muy contentos porque está de regreso con nosotros y algunos comentarios muy bonitos. Todos mandan saludos padre, desde Canadá, desde California, desde varios sitios de Estados Unidos, Nueva York, Minnesota, muchísimos saludos. Lástima que se canceló su viaje y ojalá padres se puedan reanudar pronto, todavía no sabemos cuándo, ¿verdad? No sabemos cuándo se retoman viajes y demás. No, ya no, nos vamos todos al próximo año porque se ve que el 2020 no tiene en el conjunto del año la seguridad completa y como pues muchas personas son ya, no digo ancianas, pero mayores, pues es mejor no arriesgar. Bueno, de todas maneras en un momento más yo les voy a dar un teléfono para localizar al padre Nibardo si tienen interés de poder platicar un poco más con él o de viajar con él en estos viajes que crecemos juntos. Hoy pues este gran mensaje padre, Jesús es camino, verdad y vida y en estos momentos de confinamiento en el que se van a venir cosas fuertes como si el colapso a la economía, las dificultades que van a vivir las familias que ya están viviendo ahorita, pues qué diferente vivirlas sin miedo, sin miedo como Cristo nos lo pide. Muchos nos agradecen padre y menciona algunos nombres, yo sé que usted ahorita va a otro ministerio, pero entre otros Miriam, Elizabeth García, Mine Becont, Ernestina y Gareda que nos dio una, presentó una problemática acerca de un bebé, pero no sé exactamente qué fue lo que, porque no puedo verlo aquí, pero si Rebe nos está escuchando, me gustaría Rebe que mandaras el mensaje de Ernestina y Gareda completo al padre Nibardo Quesada. Yo aquí vi solamente el principio y no pude ver el final, pero vi que muchos otros radioescuchas están respondiéndole a Ernestina y le están diciendo no te preocupes, Dios sabe sus tiempos, entonces no supe bien cuál es la problemática que presentó Ernestina en nuestras redes. Si puedes mandarle el mensaje completo al padre Nibardo, sería maravilloso porque él lo puede leer en su celular y nos lo cuenta ahorita. Es un mensaje de Ernestina y Gareda, a quien le mandamos un fuerte abrazo, como ya lo han hecho otros tantos que han participado. Julieta Carrasco Solano, muchísimas gracias. María Barragán, muchísimas gracias. Lupita Ledesma, Adriana Vásquez, Gloria Tamayo, Merli Ortiz, Merli Solís, Eli Trillo desde Canadá, Rosa Garrison, Brena, Evelia Aquino, Carmen Solorio, Edna Maldonado de Carrigan Park, California, Lima Freddy desde Middleton, New York, Nueva York, Rosy Palacios, Briseida Lavalle, Mari Barragán, bueno, son muchas, Graciela García Quiroz, Esperanza Lomelí, Ángel Japón, muchísimas gracias. Padre, no sé si ya le llegó un mensaje de Rebe platicándole acerca de Ernestina. Todavía no. Todavía no, es que no estamos seguros. En este momento estará entrando, efectivamente, dice una Lupita, soy una mujer católica, aprobida y deseo amar a Dios y a María en todas mis circunstancias. Hace dos semanas me enteré que estoy embarazada, pero ya me siento una mujer muy mayor, 44 años, y no estaba en mis planes de embarazarme. Nunca he tomado anticonceptivos, utilizado métodos anticonceptivos. Desde mi infancia he vivido una vida de servicio, mucho trabajo hacer los demás, yo vengo tiempo deseando pensar en mí, estudiar, prepararme, hacer algo por mí, porque quería que ya me tocaba. Mi esposa y mi esposa y mis dos niños recibieron la noticia de mi embarazo con mucha alegría, y yo, pues con poco de duda, claro, esto es 44, ¿verdad? Me estoy deprimiendo, se tira a los demás con hacha que expuesto, que no esperaba esto. En realidad, no, Ernestina, la vida es, como acabo de decir, un don de Dios, y cuando Dios lo da, da la mayor felicidad que te puedes imaginar en esta vida. Todos los títulos de doctorados y licenciaturas y lo que pensabas estudiar es nada de frente a la vida. Yo te lo digo porque cuántas mujeres que tienen los títulos universitarios, que trabajan en las mozas de Londres, que están en París en el gobierno, no, darían la vida por tener un hijo, y no lo tienen porque, pues, dejaron pasar el tiempo, porque primero el interés del dinero y la publicidad y todo eso. Así es que no pongas tu mirada en solo tus planes. Dios tenía este plan para ti, y en este plan te hará plenamente feliz. Esto es el secreto más grande que puedes tener. alma a esa criatura desde ya, desde antes de ya, ¿verdad? Y verás que tu felicidad va a estar ahí. Claro, yo te lo digo como sacerdote, como varón, pero, pues, te lo dirá ahí Lupita desde mujer, desde madre, desde esposa. Padre, muchísimas gracias. Gracias porque sí me interesaba mucho saber cuál era el comentario. ¿Viste, mi querida hermanita, cómo varias personas te respondieron con una gran fe? Es una maravilla. Ahorita Mari Guerrero me pregunta, ¿y cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el miedo? Te digo, voy a hacer un programa especial, Mari, que se llame así, ¿Cómo vencer el miedo? Pero la clave, acuérdate, entre más alimentes tu miedo, más disminuye tu fe. Y entre más alimentes tu fe, tus miedos mueren de hambre. Alimentar la fe, Mari. Alimentar la fe. Ahorita es tiempo de leer la palabra de Dios, de conocer sus promesas. Por toda la casa, pon frases de las promesas del Señor. Él está siempre con nosotros y solo permite que pasen cosas de las cuales Él saca bienes. Padre, nos da una bendición. Creo que en unos minutitos ya se nos va. Entonces, antes de que lo haga, denos una bendición a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Me dio muchísimo gusto poder reanudar con ustedes este encuentro, este programa. Que Dios nos los bendiga y nos escuchamos y vemos en el próximo momento. Y va a ser con mucho mejor tecnología. Hoy les pido disculpas porque lo hice muy estilo patito, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de tener al Padre Nibardo con nosotros. Padre, que Dios le bendiga. En unos momentos más voy a dar los datos también de Eli, que lleva a su agenda por a cualquier comentario que tengan hacia usted, que se lo hagan saber a ella, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades y buen día a todos. Muy buen día a todos. Muy buen día, Padre. Y gracias, hermanos míos, que han estado hoy acompañándonos en esta transmisión. De manera muy especial, lo hicimos así, un poco de manera improvisada, pero la verdad es que yo tenía mucho interés en que el Padre hoy estuviera con nosotros. Ya nos veremos muy pronto, el próximo martes, con otra tecnología. Nos está ayudando Luis Ávila a hacer una mejor transmisión. Bueno, todos los que me han escrito que Dios les bendiga, Imelda Paguaga, todos los que han estado en contacto, que Dios les bendiga. Me dice Rosa Gavison, gracias, Padre Nibardo, que ha venido a escuchar sus reflexiones del Evangelio. Qué felicidad que ahora está también en Facebook. Dios lo bendiga, querido Padre, lloro por usted. Luis Palacios, les recuerdo que el Padre Nibardo está también transmitiendo misa a las 7 de la noche todos los días desde su página en Facebook. Entonces, a buscarlo allí en redes sociales, Rebe, al ratito nos va a subir todos los datos. Luis Palacios me dice, saludos, Lupita, gracias por compartir temas lindos con el Padre Nibardo. Lo extrañamos y bendiciones. Ernestina, ya leímos tu testimonio y yo te voy a decir como mamá, dijo el Padre. Yo te hablé como hombre y como sacerdote, pero Lupita, que te hable como esposa y madre. Mira, te voy a contar una experiencia, mi querida Ernestina. Yo tengo una hermanita pilón. Mi mamá tenía 44 cuando ella nació. Fue algo que nos transformó la vida a todos para bien. Éramos tres hermanos. Tú dices que tienes dos hijos antes y que tu esposo y tus hijos recibieron la noticia con alegría. Bueno, pasó lo mismo en casa. Éramos tres hermanos. Mi hermano menor tenía 17 años. Yo tenía 23, el 17, cuando mi hermanita chiquita nació. Cuando mi mamá nos dio la noticia, ya no lo podía creer. Decía, están mal en el laboratorio, ¿cómo van a decir eso? Yo a mi edad no me puedo embarazar, ¿cómo es posible? Mi mamá estaba en shock total. Pero mi papá, mis hermanos y yo recibimos la noticia con mucha alegría. Y le dijimos, mamá, qué padre, qué bueno, va a ser un ángel. Y claro que le dijeron a ella, tienes el doble de probabilidad de que tengas síndrome de Down y el doble de probabilidad, tal, tal, tal. Pero eso del doble de probabilidad suena mucho, pero mi amor, el doble es en vez de .5%, 1%. O sea, hay un riesgo. Pero el riesgo, ¿qué más da? Es un hijo que Dios te da porque confío en ti y confía en ti. Y yo recuerdo algo de mi papi, que está en el cielo, en paz descanse. Me acuerdo que un día, lo he contado aquí, pasaba yo frente a la habitación de mis papás y oía a mi papá rezando en voz alta. Me llamó la atención porque él dijo, y si este niño que viene, señor, es tu voluntad que venga enfermo, dijo mi papá. Entonces yo me detuve ahí porque quise oír qué iba a decir. Yo he escuchado mucho que se dice, Dios mío, es que si viene enfermo, lo que sea, hombre o mujer o como sea, pero que no esté enfermo, que venga sano, ¿no? Como que le ponemos condiciones. Y mi papá dijo, si es tu voluntad que esta criatura que viene venga con la enfermedad, dijo mi papá. Todo el amor y toda la ternura que me quedan van a ser para él. Yo me puse fría. Me acuerdo que pensé en qué gran corazón de mi papá, en cómo estaba lleno de Dios, para no poner ninguna condición y decirle, todo mi amor y toda mi ternura serán para mi bebé. Y en efecto nace mi hermanita, perfectamente bien. Es la alegría de la familia. Es una chica extraordinaria, ahorita ya casada, con hijos pequeñitos. Pero es una maravilla. Ella tiene treinta y tantos años. Yo ya casi cincuenta y siete, entonces ella treinta y cuatro, por ahí. Pero no sabes qué cosa tan hermosa. Hoy ella es la compañera ideal de mi mami. Mi mamá muere por sus nietos, los hijos de mi hermanita, los más chiquitos. Claro que ama a mis hijos, que son sus nietos también, pero ya dos casadas, uno por casarse. Bueno, ahora llegan nuevos chiquitos. No sabes, la corona de bendiciones que Dios le mandó a mis papás con ese pilón. Así es que Ernestina, creo que para ti también te está dando una corona de bendiciones con esta criaturita. Claro que el shock es normal, es tu humanidad, es el no esperaba esto, pero lo vas a enfrentar de la mejor manera porque siempre has defendido la vida. Y hoy más que nunca lo vas a hacer. Mi mamá, no te creas, nos decía que le daba un poco de pena decirle a los demás que estoy embarazada. Pero es que la sociedad, que ya no habla de la vida como un privilegio, como un don de Dios, sino como, ay, qué irresponsable, o sabe Dios que se dice, ¿no? Pero estos son los criterios del mundo que tú no debes escuchar. Yo quiero darles el teléfono de Eli. Eli Medrano lleva la agenda del Padre Nibardo. Si ustedes quieren hablar con él, márquenle a Eli y ya con ella se ponen de acuerdo. Eli, el número es más 52, si estás fuera de México. Y el número es 331, no, perdón, 333, así empieza, 333-137-3951, 333-137-3951. Es el teléfono de Eli Medrano, ella lleva la agenda del Padre Nibardo. Si quieren tratar algún asunto con él o ver acerca de una peregrinación el próximo año, ¿verdad? Háblenle a Eli y con ella se ponen de acuerdo. Más 52 para mi país y el número es 333-137-3951. Ahora, si tú quieres un acompañamiento personal, una asesoría, en estos momentos en que las emociones se crispan y no sabemos ya cómo manejarnos, yo te pido, por favor, que marques a asesoría en línea. El número es más 52, luego 331-454-0332. Bueno, y todas se han unido contigo, mi querida hermanita Ernestina, porque se están como identificando contigo. Dice Ernestina, Dios está contigo y ese niño es una bendición, le dice Lourdes Godoy, Lupita de Desma, hay muchos se han unido. Lili, muy bonito programa, gracias Padre Nibardo, Carlos Antonio. Hermanita, por favor, el número del Padre Nibardo, ya te lo repito, te lo repito, el número del Padre Nibardo a mi querido hermano Carlos, te va a hacer mucho bien platicar con él. Es más 52, si estás fuera de México, y el número es 333-137-3951. 333-137-3951. Fíjense que cuando les recomiendo películas, de verdad es que valen mucho la pena y hablo de ellas porque siento que son muy útiles y muchos de ustedes me han dado gracias. Pero la última que les recomendé, sin haberla visto previamente, que no lo vuelvo a hacer, no estaba tan buena. La vida de Santa Catalina de Siena, en mi opinión, a lo mejor ustedes la vieron y les encantó, qué bueno. Yo quería verla porque era el día de ella, Santa Catalina de Siena, porque ella nos habla del amor al Papa de una manera muy bonita y por todo su testimonio es muy bello. La verdad es que tenía muchas ganas incluso de explorar un poquito más de ella a través de la película, pero no me sorprendió gratamente. O sea, bastante, digamos, normal, no sobresaliente ni nada. Y hoy en la mañana escuché una recomendación, pero no la he visto. Si ustedes ya la vieron, díganme. Hoy la voy a ver, una película que es la nueva versión de Ben Hur. Esta película en donde aparece en algún escenario Jesucristo y que ya está en esta plataforma grande de películas, ¿no? Ben Hur, pero la voy a ver yo en la noche y ya ustedes, les platico mañana qué me pareció. Pero en general hoy en la mañana dijeron que era una buena película para ver, sobre todo en estos tiempos, tiempos del COVID-19. Hermanos míos, tengo que despedirme. Yo les agradezco enormemente su sintonía. Martes con martes tenemos al Padre Nibardo. El próximo martes la tecnología estará bien cubierta y espero que no tengamos ningún problema ni con el audio ni con la transmisión, ¿de acuerdo? Nos encontramos mañana y ¿qué les parece? Voy a ir preparando cómo vencer el miedo, que es una pregunta que hoy nos hicieron y creo que a muchos nos va a caer muy bien. ¿Cómo acabar con el miedo? ¿Cómo vencer el miedo? Yo me despido. Gracias, Rebe Bonita. Eres un sol, un hit. Esto fue Desde el Corazón. Suerte.